Van a ser las noches de Frillas, los marques de Frillas en la Terraza Catedral. Esta ocasión vengo con un trío de los más influenciables ahorita en Frillas en México. Y pues está Adriana Camacho en el contrabajo. Rodo Capo en la batería. Y bueno, y yo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno, pues quede bueno. Es que le descubrí una cosa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.